navegado a través de internet me tope con ese proyecto que es bastante antiguo pero es un proyecto bastante bueno es linux me y comencé con el proceso de instalación y ese tipo de cosas y comencé a ver cómo se nos recibe que esa es la pantalla principal de inicio es la primera vista hacia el sistema y me gustaría como que por así decirlo ver criticar las cosas y ver si podría cambiarme a linux me por así decirlo es la bienvenida la bienvenida es bastante buena porque porque nos da unas pequeñas instrucciones sobre personalización y me gustaría también ver cómo es la interfaz aparte de los programas que trae y cómo son las configuraciones a compararlo a windows porque tiene un mejor desarrollo este me refiero como que interfaz y también a cosas como por ejemplo esa versión trae libre office solamente con descargar 2 gigabytes de descarga es el sistema y muchas aplicaciones como por ejemplo el pacte libre office que es como que el el office 365 que lo que como a comparación lo que tiene microsoft en su momento lo que es hoy en día eso pesa lo que pesa el sistema es lo que pesa el pacte office el pacte office hoy en día pesa 3 gb y pico y eso ese sistema como tal pesa 3 ese sistema es muy liviano hay versiones de ese sistema que con 512 megabytes de van y 20 gigas de almacenamiento puede funcionarlo y mira cómo funciona esta esa es una versión o como que la intermedia no es la que consume más y la consume menos hay tres versiones la versión como que la más full la medium y la más lightweight que es esa pesa como 1.5 gigabytes algo que cabe sacar es que trae libre office o libre office es un pack de audio climática y trae todo trae hoja de cálculo base de datos procesadores de texto que es como más o menos lo que hace word con todas esas funciones y esas funciones son un poquito parecidas o por ejemplo word excel si sabes excel básico sabrás usarlo es sabrá usar todo esto y mira cómo es la tienda de aplicaciones la tienda aplicaciones yo creo que es bastante buena aparte de esto puedes utilizar whatsapp puedes utilizar es por file muchas aplicaciones de hoy en día están disponibles en gne o linux algo que acaba de sacar es que linux min al momento es de instalar antes de todo tienes que ver la comunidad que hay detrás de esto mientras más personas hay detrás de esa comunidad bueno si tenía si llegas a tener errores puedes solucionarlo porque esas esta es una como que distribución muy común por así decirlo aparte de eso también trae firebox o mozilla que es un navegador predeterminado bastante bueno y a lo que me gustó como que la interfaz de las configuraciones la interfaz de la comunicación es la configuración es lo principal que te ofrece es la personalización algo muy común lo que es de linux porque lo que da a reducir de esos sistemas de gne o linux es como que los fondos de pantalla la personalización porque no forma parte de la monotonía de muchos sistemas al tener tantas formas nativas de lo que es el sistema como tal que te ofrece sistema con tan solo instalarlo con sin instalar wallpapers navegadores navegadores me refiero como que a temas para navegar en simplemente el sistema y simplemente con un toque arriba de las imágenes y se ponen así se ponen de o de pantalla vienen ahí y yo no toque como que sin iniciar nada anda bastante rápido porque por lo general tenemos que como que luego de instalar un sistema tenemos que iniciar para que los cambios que hicimos la instalación se termine de como que de encajar al sistema y como que los temas todo como que aquí es esa es la primera vez que yo inicio el sistema y yo me encontro como que la comprasión de windows para yo hacer ciertas cosas de mundo tengo que buscar vídeo y aquí no hay como porque como que es muy fácil el entorno si sabemos que es una de las versiones más utilizadas dentro de lo que es gne o linux cuando mencionamos como mencionamos por ejemplo ubuntu y gne o lino y excusenme linux min esas son las dos instituciones más utilizadas de manera superficial para usuarios como que se estarán introduciendo lo que es el mundo de gne o linux no saben mucho de comandos porque muchas de esas cosas se manejan por comandos no es tan complejo usarlo yo me encuentro ese sistema más intuitivo que lo que es el mismo windows tiene mucho menos aplicaciones y el simple hecho de que todo el sistema pesa lo que pesa el pack de office el pack de office pesa 3 gigabytes y el sistema pesa 2 órgan 2 gigabytes sin comprimirlo sin comprimirlo solamente el hizo eso da y sobra eso quiere decir que cualquier dispositivo gama media o gama alta o gama baja por así decir trata de 15 años o más computadora pueden utilizarlo la interfase va demasiado bien se ve como que aunque no hay tiene que descargar driver drivers porque por lo general a veces tenemos que descargar drivers en windows aquí no es yo nunca me encontrado con ese error de que descargar o arreglar cualquier controlador y eso que gne o linux se caracteriza por lo que es problemas con los drivers y la gran comunidad que hay detrás de ese sistema como que no por ejemplo los wifi la pantalla la pantalla de mi computador está aquí y en windows tenía yo ciertos problemas y aquí yo no encontré el primero no tuve que descargar ningún tipo de driver para poder usar la pantalla táctil yo no encontré que es bastante bueno aparte de eso otra cosa que me gustó es el uso de la batería el uso de recursos aquí el uso de recursos es bastante optimizado si quieres sacarle un mayor uso por ejemplo un poquito el procesador y sobre todo a la batería porque el sistema es muy liviano consumen menos recursos a algunos sistemas mientras más livianos son menos recursos consumen y al final del día lo que queremos es como que darle una segunda vida algún dispositivo o simplemente alargar la vida útil de la batería y aquí si no queremos usar el open office podemos usar lo que es los los programas de automática con wine hay la versión de office 365 2016 que nos lo podemos usar aquí o simplemente si no queremos descargar nada con buscarlo en el navegador y buscar word word online podemos acceder con nuestra cuenta y hacer todo porque va a ser lo mismo lo único que tenemos que tener internet para eso para que esto acceder a la página como tal y la forma en que el dispositivo como que navega a través del sistema y ya lo que me gustó fue como que esto algo por eso se parece al gestor de al administrador de tareas en lo que hoy tenemos como en windows pero eso se parece bastante hay que cabe sacar es que hay como que hay ciertas cositas como que nos recuerdan a linux a windows de linux hacia windows pero está bastante bueno para lo que pesa para lo que el proceso de instalación que es bastante fácil yo en mi caso le dejaré el link en la y o simplemente en la caja de comentarios o en la descripción del vídeo porque también tengo lo que es el vídeo editado y yo me encuentro que es bastante bueno ese sistema otra cosa que me gustó es que muchas aplicaciones compren los puro file puede descargarla hasta de las de la misma tienda y programas como google google chrome podemos descargarlo desde la tienda lo que en windows en la microsoft store no está bueno sigase hasta esta parte del vídeo suscríbanse de la y compartan que me ayudaría bastante